Muchas gracias, presidenta. Buenos días, gracias, señorías. Es para mí un honor comparecer hoy en la Comisión Mixta para la Coordinación de la Estrategia Española para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Como saben, desde el Gobierno de España celebramos la conformación de esta comisión y consideramos fundamental el trabajo que en su seno debe realizarse. Estamos seguros de que los resultados de este órgano van a ser de enorme trascendencia en nuestro objetivo de impulsar la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Comparezco aquí, como saben, a petición propia porque entiendo fundamental actualizar con ustedes las líneas de trabajo que estamos poniendo en marcha desde la Vicepresidencia Segunda y, en particular, porque quiero hacerles partícipes de la hoja de ruta que hemos acordado en el Gobierno de España para que por fin nuestro país tenga una estrategia de desarrollo sostenible. A este respecto, quiero volver a agradecer públicamente al presidente del Gobierno por el mandato que me encomendó de cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Quiero dar las gracias también a Cristina Ayac, la anterior alta comisionada, por la labor y el trabajo que llevaron a cabo ella y su equipo para avanzar en el cumplimiento de la Agenda en nuestro país. Esta comparecencia tiene que servir también para rendir cuentas de estos primeros diez meses de Gobierno y analizar los avances en el cumplimiento de la Agenda y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Como imaginarán, la situación sin precedentes que ha vivido y está viviendo nuestro país con la pandemia ha tenido que modificar algunos de los proyectos que teníamos planificados para este año. Con todo, digo la verdad cuando afirmo que con errores y con aciertos hemos demostrado que en la gestión de esta crisis nuestro compromiso real con hechos y con políticas concretas, con la Agenda y con los ODS son una realidad. Está muy bien ponerse un pin en la solapa y hacer grandes declaraciones sobre la importancia de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero el compromiso con la sostenibilidad, la justicia social y la protección de la gente más vulnerable se demuestra en los momentos más difíciles como los que estamos viviendo. Y se manifiesta, como humildemente creo que estamos haciendo, poniendo todos los recursos y todos los esfuerzos en no dejar a nadie atrás. A este respecto, quiero destacar algunas de las medidas que hemos adoptado y que han servido de manera notable para evitar un retroceso sin precedente en los ODS en nuestro país. En primer lugar, hemos protegido la garantía del trabajo decente, es el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 8, que en esta crisis se traducía de forma clara en evitar despidos y cierres de empresas asegurando los ingresos de millones de personas. Para ello, pusimos en marcha el mecanismo de los ERTE, nacionalizando los salarios de millones de trabajadores y sosteniendo desde lo público el tejido económico de nuestro país. Asimismo, hemos garantizado ayudas específicas a trabajadores fijos discontinuos, empleadas del hogar, trabajadores y trabajadoras con contratos temporales y, más recientemente, hemos aprobado un subsidio especial por desempleo que se convalidó la semana pasada aquí, en el Congreso de los Diputados, para todas aquellas personas que agotaron su prestación durante el estado de alarma. También hemos avanzado en la reducción de las desigualdades, el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 10. En esta crisis, a diferencia de lo que ocurrió a partir de 2008, hemos protegido el interés general en lugar de proteger únicamente los intereses de una minoría privilegiada. Hemos creado ayudas extraordinarias para autónomos en lugar de rescatar con millones de euros a los bancos. Hemos regulado el precio de las mascarillas y geles, impidiendo la especulación con estos bienes de primera necesidad. Hemos reforzado la inversión en sanidad pública y los servicios sociales, en lugar de apostar porque unos pocos hicieran negocio con la salud de todos y todas. También hemos puesto en marcha los mecanismos necesarios para seguir avanzando en el fin de la pobreza en nuestro país, el primer objetivo de desarrollo sostenible, creando durante esta crisis un escudo social sin precedentes para proteger a la población de las consecuencias de la crisis derivada de la pandemia. Hemos hecho decretos para frenar y limitar los desahucios y los cortes de suministros, moratorias hipotecarias, ayudas al alquiler, moratorias en los créditos de consumo y hemos impulsado a la mayor celeridad posible una medida histórica y estructural como el ingreso mínimo vital que sin duda tiene que seguir mejorando. En definitiva, estas y muchas otras medidas creo que han servido para demostrar que apostamos por la Agenda 2030 como debe hacerse, con más hechos y menos insignias, trabajando para poner a las personas en el centro de la acción política y para que se destinen para ello todos los medios y esfuerzos que sean necesarios. Y quiero decirles que seguimos trabajando para acabar con todos los desahucios durante esta emergencia. Es una realidad que se están produciendo desahucios de familias vulnerables en la segunda ola de la pandemia, porque el decreto frente a los desahucios que está vigente en estos momentos no tiene la capacidad para frenar todos los lanzamientos y a este respecto creo que en España tenemos que seguir consolidando una cultura de coalición que nos sitúa ante debates y ante situaciones que lógicamente no se producían en gobiernos de partido único, pero que producen resultados positivos y les puedo anunciar hoy aquí que en los próximos días, espero que no tardemos más de dos semanas, el gobierno presentará una medida para evitar los desahucios sin alternativa habitacional de las personas vulnerables. La vicepresidencia segunda y el Ministerio de Transportes y Vivienda estamos trabajando muy intensamente para tener la lista cuando antes. A veces las discrepancias y las diferencias se traducen en medidas positivas para la gente. Creo que eso es algo que debemos poner en valor. En este sentido creo que es evidente, mi obligación como vicepresidente de Derechos Sociales y Agenda 2030 y como coordinador de las políticas sociales de este gobierno, como me encargó el presidente, mi trabajo es velar por la política social del gobierno y por el cumplimiento de la agenda. Por eso tengo que hacer todo lo que esté en mi mano para evitar que se eche ninguna familia de su casa durante una pandemia como la que estamos viviendo. No quiero dejar de mencionar algunas iniciativas que hemos puesto en marcha también en estos primeros meses de gobierno y que sin duda son fundamentales para la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible. Hemos aprobado el anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, ahora mismo en trámite parlamentario. Hemos dado luz verde al anteproyecto de la Ley Orgánica de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, que supone un avance sin precedentes para proteger a los niños, niñas y adolescentes en nuestro país para que puedan vivir vidas libres y seguras. Hemos puesto en marcha la nueva Ley de Educación, aprobándose su toma en consideración por esta Cámara la semana pasada, una legislación clave para avanzar en una educación realmente inclusiva, que apueste por la escuela pública, que contribuya a la cohesión social y que asegure la igualdad entre hombres y mujeres. En lo que toca a la educación superior, a lo largo de estos meses hemos bajado las tasas universitarias y hemos aumentado las becas en un 22%, la mayor subida en la última década. Hemos aprobado el anteproyecto de la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, la Ley Solo Sí es Sí, que tiene que servir para abordar de forma integral la lacra de las violencias machistas en todas sus formas, haciendo ley lo que viene reclamando desde hace años el movimiento feminista. Además, quiero recordar que ayer fue el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y que nos queda todavía mucho camino para lograr la erradicación definitiva. Hemos dado algunos pasos importantes también en estos últimos meses, declarando esenciales todos los servicios de atención a las víctimas de violencia de género y explotación sexual o activando recursos de emergencia y mensajería instantánea especialmente importantes durante los periodos de restricción de movilidad. Pero no cabe duda de que tenemos que seguir avanzando y poniendo todos los esfuerzos y todos los recursos para lograr una sociedad libre de violencias machistas. Y, por supuesto, como saben, hemos aprobado y remitido a las Cortes Generales el proyecto de presupuestos generales del Estado para el año 2021, que sienta las bases fundamentales de la reconstrucción económica, tomando por primera vez la Agenda 2030 como guía a partir de la cual abordar la reconstrucción. Unas cuentas que aumentan en más de un 150% la inversión en sanidad, que incrementan en un 70% el presupuesto en educación, que dedican más de 600 millones de euros al sistema de dependencia o que destinan 2.000 millones al impulso de las energías renovables. Creo que estos presupuestos generales demuestran la voluntad de este Gobierno de llegar a 2030 habiendo cumplido con los ODS. Estos presupuestos ponen de manifiesto también el inicio de una nueva época, una nueva época en la política económica de nuestro país, dejando atrás la austeridad y dando paso a un nuevo modelo que recoja el espíritu de la Agenda y que apueste de verdad con inversiones y políticas públicas por la sostenibilidad y la justicia social como bases del futuro de nuestra patria. Cabe destacar en este sentido que se trata de los primeros presupuestos generales de Estado, como decía, alineados en su totalidad con la Agenda 2030, un hito de enorme relevancia que nos va a permitir medir cómo contribuye el esfuerzo presupuestario al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Quiero agradecer en este aspecto a la Ministra de Hacienda, María Jesús Montero, al Secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez y a sus respectivos equipos por la enorme labor realizada que en lo que se refiere a la Agenda 2030 nos sitúa en la vanguardia internacional en cuanto a capacidad de medir cómo contribuyen nuestras políticas públicas al cumplimiento de los ODS. Junto a todas estas cuestiones no quiero dejar de destacar el progreso que hemos realizado en otra serie de aspectos fundamentales que ya esbocé en la comparecencia primera y que creo que han avanzado de forma notable en estos últimos meses. En primer lugar, quiero destacar la constitución de la Comisión Delegada del Gobierno para la Agenda 2030, que tengo el honor de presidir y que tiene como objetivo fundamental coordinar el impulso para la consecución de los ODS. Esta comisión, que, como ustedes recordarán, me comprometí a poner en marcha la mayor brevedad posible, ya está constituida, se reunió anteayer y tiene el objetivo de terminar de perfilar la hoja de ruta para el desarrollo de la estrategia de desarrollo sostenible. Otro hito importante realizado en los últimos meses ha sido la celebración de la primera conferencia sectorial para la Agenda 2030, que tuvo lugar el pasado mes de julio y que es el espacio privilegiado de diálogo con las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Un diálogo al que le damos toda la importancia que merece. Quiero agradecer nuevamente la enorme implicación de todas las administraciones autonómicas y locales para llevar la Agenda 2030 a su territorio. Somos conscientes de que, si queremos lograr los objetivos de desarrollo sostenible, el papel de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos es absolutamente imprescindible. Igualmente, quiero mencionar la puesta en marcha en estos primeros meses del Consejo de Desarrollo Sostenible, un espacio de colaboración con organizaciones sociales y medioambientales. Están, por tanto, ya funcionando a pleno rendimiento los tres pilares fundamentales de la gobernanza española de la Agenda. Comisión Delegada, Conferencia Sectorial y Consejo de Desarrollo Sostenible, que se complementan con esta comisión mixta. Esto es especialmente relevante, puesto que este andamiaje es condición de posibilidad para poder implementar tanto la Estrategia de Desarrollo Sostenible como el resto de trabajos que tenemos encomendados. Para finalizar esta primera parte de mi exposición, quiero destacar otro de los compromisos que adquirimos como vicepresidencia y que creo que hemos cumplido. Pese a tomar posesión a tan solo seis meses del foro político de alto nivel de las Naciones Unidas y no estar dentro del plazo de solicitud, nos comprometimos a elaborar en tiempo récord el informe de progreso 2020 sobre la situación de la Agenda en España y participar de manera activa en el foro. Como ustedes saben, el informe de progreso del año 2020 fue elaborado en tiempo y forma y analizado por el Consejo de Ministros el pasado 14 de julio y, posteriormente, tuve el honor de poder exponerlo en el foro político de alto nivel de las Naciones Unidas. Gracias a ello, puedo decir que disponemos de un análisis detallado acerca de la situación de los ODS en nuestro país, incluyendo la situación derivada de la COVID-19 y la gestión de la crisis. Dicho diagnóstico señala que nuestro país sigue presentando problemas estructurales de desigualdad y pobreza, dejando claro que la mejora de los datos económicos no ha llegado en la medida en que sería deseable a las clases populares, además de demostrar que seguimos enfrentando una emergencia climática cada vez más apuciante, por decirlo de manera clara. Vamos a terminar derrotando al virus, pero el problema de la emergencia climática va a seguir estando ahí. La crisis ha vuelto a poner de relieve y recrudecer muchos de estos problemas a los que el Gobierno, pero al mismo tiempo el resto de administraciones que forman parte del Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos, tienen que responder con políticas destinadas a la protección y a la seguridad de los ciudadanos. Estas políticas también han formado parte de nuestro informe, junto al resto de avances realizados por todos los actores implicados en la agenda, cuyo análisis refleja que nuestro país ha comenzado ya a dar pasos firmes para el cumplimiento de los ODS. Quiero destacar también que el informe de progreso fue el primer documento de rendición de cuentas del Gobierno sobre la gestión de la pandemia, con un primer análisis que puso de manifiesto lo que después se convertiría en un amplio consenso, tanto en España como en Europa, la necesidad de reconstruir el país sobre la base de lo común, de los servicios públicos, de un sistema de cuidados fuertes y de la reindustrialización verde como la base de nuestro futuro. En definitiva, creo que todos estos elementos dan buena cuenta de la gestión realizada en estos meses de Gobierno en materia de la agenda y, sobre todo, creo que demuestran nuestro compromiso para convertir en una realidad los objetivos de desarrollo sostenible. En el Gobierno somos conscientes, como voy a exponer a continuación, de los enormes desafíos que están pendientes y, a la vez, sabemos también que solamente vamos a poderlos afrontar con políticas muy concretas y ambiciosas. Por eso, quiero comenzar mencionando el próximo objetivo fundamental de esta vicepresidencia en lo que respecta a la Agenda 2030, que es la elaboración de la Estrategia de Desarrollo Sostenible. Tenemos una enorme deuda con la ciudadanía y, en particular, con la sociedad civil organizada, que empujó la Agenda 2030 incluso antes de que estuviera definida como tal. Y eso lo tenemos que tener en cuenta a la hora de construir una estrategia de país, un plan para la próxima década que establezca las líneas de actuación. Por eso, puedo anunciarles hoy aquí que ya estamos desarrollando los trabajos para su elaboración y que la estrategia estará acabada en el mes de julio del próximo año para ser aprobada por el Consejo de Ministros y ser presentada en el próximo foro político de alto nivel de las Naciones Unidas, donde, además, nuestro país se va a someter al examen nacional voluntario para analizar los progresos y desafíos para el logro de los ODS. Soy consciente de que vamos tarde y que nuestro país debería haber tenido hace ya mucho tiempo una estrategia. Por eso mismo, quiero trasladarles mi compromiso para seguir trabajando y concentrando todos los esfuerzos en elaborar una estrategia a la altura de nuestro país y de los retos que enfrentamos. Tengo el deber de trabajar para que la estrategia sea una estrategia de país amplia y ambiciosa, que establezca las prioridades y líneas estratégicas a medio y largo plazo, buscando la colaboración con todas las Administraciones y con otras fuerzas políticas para llevar a cabo una tarea conjunta, comprometida con la agenda, que tenga una lógica multinivel y multiactor. Esta estrategia, por tanto, debe ser fruto del diálogo con las comunidades autónomas, los ayuntamientos, la academia, los agentes económicos y sociales y el conjunto de la ciudadanía. Debe alimentarse y ampliar las iniciativas europeas e internacionales y ha de acompañarse necesariamente de mecanismos de medición, coherencia y rendición de cuentas. Quiero anunciarles hoy que en la última comisión delegada del Gobierno sobre Agenda 2030 los ministerios participantes hemos acordado la hoja de ruta que les propusimos desde la vicepresidencia y que nos llevará hasta la aprobación de la Estrategia de Desarrollo Sostenible. Dentro de ella quiero destacar especialmente el proceso de amplio diálogo que hemos planteado, un diálogo con empresas, con movimientos sociales, también con otros actores de la sociedad civil. En el marco de esta estrategia realizaremos la definición de lo que se conoce como política espalanca. Es necesario, de acuerdo con el enfoque de las Naciones Unidas, identificar estas políticas aceleradoras capaces de desencadenar un progreso rápido de los objetivos de desarrollo sostenible y generar cambios sustantivos en la organización económica y social para avanzar a una sociedad acorde con los ODS. Pues bien, esta estrategia recopilará este trabajo de definición conjunta de estas políticas tractoras y transformadoras, concretándolas de manera detallada e identificando las prioridades de actuación. A modo de síntesis, les quiero explicar brevemente que la estrategia contará con tres fases fundamentales de trabajo. La primera, en la cual nos encontramos inmersos. Identificación de los retos estratégicos y actuaciones prioritarias. En ella estamos recabando distintas informaciones a través de las comisiones delegada y sectorial. Esta fase incluye el periodo de consultas amplio, en el que se inscriben, por ejemplo, las consultas y talleres con el sector empresarial, en las que han intervenido más de 1.900 empresas, las organizaciones de la sociedad civil mediante el foro de movimientos sociales que celebramos o una consulta que hicimos también con niños, niñas y adolescentes que hemos terminado hace bien poquito. Esta fase finalizará tras el análisis de todos los insumos con la elaboración de un documento de directrices generales que será elevado al Consejo de Ministros. Después empezará la segunda etapa, que se centrará en el contraste y profundización del documento en la primera fase, el documento en la primera fase y donde continuaremos con el trabajo en los espacios de gobernanza, incluyendo, por supuesto, esta comisión. En este sentido, creo que sería muy importante que desde aquí, desde esta comisión, se realicen también formalmente aportes en esta fase a la estrategia de desarrollo sostenible, que nos serán de enorme utilidad. Por último, tercera fase, que se centrará en la concreción de las metas de la estrategia. En ella, además, tendremos una importante labor de definición de tres pilares esenciales. Desarrollo definitivo del set de indicadores, las herramientas de alineación normativa y el avance de un sistema de coherencia de políticas con el desarrollo sostenible. En definitiva, las tres fases nos llevarán a la elaboración definitiva de la estrategia. Como les digo, la estrategia supone uno de nuestros grandes objetivos políticos, porque en ella se tienen que reflejar las transformaciones que necesita nuestro modelo económico y social si queremos hacer realidad los objetivos de desarrollo sostenible. Igualmente, quiero destacarles, para ir terminando, otras líneas de trabajo muy importantes que estamos avanzando. Como habrán podido ver en el proyecto de presupuestos generales del Estado, la Secretaría de Estado para la Agenda 2030 va a convocar varias líneas de financiación dirigidas a apoyar las actividades de actores de enorme trascendencia en la difusión, el conocimiento y el logro de los objetivos de desarrollo sostenible, como son los movimientos sociales, el sector de la cultura y las entidades locales. Creo que es un deber para el Gobierno de España reconocer la labor esencial de los colectivos de la sociedad civil, del sector cultural y las entidades locales, cuyo concurso es absolutamente fundamental para que los ODS sean una realidad. Queremos también desarrollar un trabajo de difusión de la Agenda 2030. Como saben ustedes, no conseguí convencer a Tezanos de que preguntara por la monarquía en el CIS, pero sí que preguntara por la Agenda 2030. Llegamos a una conclusión muy preocupante y es que la mayor parte de los ciudadanos no saben lo que es. Por lo tanto, es obligación de este Gobierno explicar y que la gente sepa que los objetivos de desarrollo sostenible y la Agenda 2030 tienen mucho que ver con sus condiciones de vida. Por último, quisiera hacer una mención a un elemento que estamos trabajando con especial énfasis. Queremos profundizar en una línea de trabajo para la localización de la Agenda 2030 y la participación de las entidades locales, porque somos conscientes del papel esencial de las Administraciones autonómicas y de los ayuntamientos para que la Agenda 2030 sea una realidad. Entre ellas, quiero destacar el papel de nuestros ayuntamientos, nuestros cabildos, nuestros consels insulares y todos aquellos entes que son quienes mejor conocen las necesidades de sus vecinas y vecinos. Por eso, estamos ultimando ya una guía de localización de la Agenda 2030, junto a la Federación Española de Municipios y Provincias. La vamos a presentar el 11 de diciembre y vamos a seguir trabajando estrechamente con todas las entidades locales en todas las iniciativas en las que vayamos avanzando. Creo que tenemos todavía mucho trabajo por hacer para lograr la verdadera localización de la Agenda 2030, entendiendo por ella no solo su implementación, sino también la incorporación de la perspectiva local en la elaboración de las políticas públicas de todos los niveles de la Administración. Finalmente, señorías, no quiero terminar mi intervención sin volver a incidir en la reflexión con la que comenzaba esta comparecencia. Ha pasado demasiado tiempo sin que nuestro país se tome en serio la Agenda 2030. Hemos perdido un tiempo muy valioso para poder avanzar en los objetivos de desarrollo sostenible y quiero dar las gracias a la sociedad civil, a todos esos colectivos y asociaciones que muchas veces, en circunstancias y con muy poquitos recursos, han empujado para que la Agenda 2030 se convierta en España en un objetivo no solo de gobierno, sino de Estado. No tenemos un minuto que perder, pero creo que aún estamos a tiempo. Nuestra voluntad como gobierno y, en particular, desde la Vicepresidencia Social, es trabajar con todos nuestros esfuerzos para que esta década que nos queda por delante sitúe a España como una referencia en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Esperamos, desde el Gobierno, trabajar con todos y todas ustedes en esta materia y conseguir que la Agenda 2030 sea una realidad en España. Muchísimas gracias.